de ejecutivos del sector privado. Convirtió en funcionarios a Alfonso Prat-Gay, de J.P. Morgan, Luis Caputo, del Deutsche Bank, Juan José Aranguren, director de Shell, Gustavo Lopetegui, director de LANG, Miguel Ponte, de Techín, Mario Quintana, del grupo Pegasus, Francisco Cabrera, del grupo La Nación, Ricardo Buriaile, de Confederaciones Rurales, Martín Echegoyen, de la Unión Industrial, Pablo Clusellas, Tomás Félix, Mariano Grondón, Juan Manuel Vicer, Juan Manuel Vicer. De la noche a la mañana, los empresarios que siempre hicieron negocios con el Estado, pasaron a controlar las finanzas y el patrimonio de la Nación. Ahora, estaban en los dos lados del mostrador. En los primeros 100 días de gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años desplegó su estrategia para saquear el Estado y beneficiar a sus socios, familiares y amigos. Se presentaron como la nueva política. Tenemos que permitirnos soñar. En realidad venían a ejecutar la vieja receta del neoliberalismo. Muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. A mediados del año que viene, comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Aquella que siempre había terminado en tragedia. Pagarle a los fondos buitre lo que pedían fue la primera tarea que Alfonso Prat-Gay encaró desde el nuevo Ministerio de Hacienda. Eso le permitiría tomar nueva deuda. Tras años de defender una posición soberana, el nuevo gobierno se subordinó a los reclamos usurarios de los acreedores especulativos. Hemos llegado a un acuerdo con los cuatro fondos más beligerantes, más duros de esta negociación. We think the dirty job is mostly done. fue la bandera de largada para el ciclo de endeudamiento más acelerado de la historia del planeta. El otro puntal del proyecto neoliberal fue instalar la especulación financiera. Dejar libre al mercado, no poner cepos, el solo anuncio de un cepo significaría un gravísimo problema. El Banco Central fijó una tasa de interés del 30% anual ofreciendo una ganancia inédita. Así comenzó el ingreso de los capitales especulativos. Los dólares ingresados se cambian por pesos. Esos pesos se usan para la compra de bonos del Banco Central. Cuando el inversor liquida los bonos y vuelve a comprar dólares, por cada 100 dólares que puso, se ha llevado 30 dólares de ganancia. ¿De dónde sale esa diferencia? De las reservas del Banco Central. Para pagarla, el país se endeuda. Así, el negocio de la deuda alimenta el negocio de la especulación. Así se creó la ilusión de una soñada lluvia de dólares, mientras la deuda externa creció un 20% solo en el primer año de gestión. Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países para restablecer las revisiones tarifarias integrales, implementaremos un proceso de modificación gradual del esquema de subsidios a la oferta de energía eléctrica y producción de gas natural. Con la dolarización de las tarifas de energía, todos los índices económicos se distorsionaron, mientras las empresas ganaban millones. Comenzaba a quedar en claro quiénes eran los beneficiarios. Es por eso que cultivando el suelo seguiremos cultivando el futuro. Muchas gracias. Y quiénes los perjudicados. Había un gran obispo brasileño que decía si doy pan a un pobre me llaman santo, si pregunto por qué el pobre no tiene pan me llaman comunista. Si yo hago un comedor la gente me dice qué bueno que es usted padre, qué bien, cómo le puedo ayudar, le llevo fideos. Digo, está todo perfecto. Pero si yo pregunto por qué hay muchos hermanos que no tienen pan ya hay algunos que se enojan y que dicen te están metiendo en política porque a lo mejor él es uno de los causantes que se quedaría con su conciencia tranquila por darle un paquete de fideos para que comamos en el comedor pero es uno de los causantes de que yo o otra institución tengamos que tener un comedor porque la persona no puede ganar el pan con dignidad con su propio trabajo. Yo antes no venía, no veía. Ahora que vengo veo la realidad. Un día entró un chico le prepararon un té unas galletitas el otro día vinieron dos más y así se fue acrecentando el número y ahora son casi 60 chicos. Esto es cada vez peor porque esto ya se terminaba ya se estaba terminando ya no había nadie prácticamente venían los chicos que iban a jugar a la pelota y nada más. Pero ahora es una barbaridad la cantidad de criaturas que vienen. no pueden no dolerte que las criaturas tengan hambre. Los chicos tienen hambre, las mamás tienen hambre. La eliminación de las retenciones a la exportación de granos elevó el costo de la canasta familiar. Uno de los casos es la harina ya aumentó por supuesto el precio del pan. El Ministerio de Producción anunció la apertura de las importaciones afectando al comercio y a la pequeña y mediana industria. En poco tiempo miles de talleres y emprendimientos se encontraban camino a la quiebra. empezó a bajar la producción empezó a bajar empezaron a bajar los pedidos empezó a bajar los servicios y así fue todo en decadencia. Ver que están paradas las máquinas cuando esto era todas las máquinas trabajando todo corriendo ayudando a uno ayudando a otro y no teníamos preocupaciones porque estábamos todos tranquilos porque teníamos trabajo. hoy sobramos porque hay trabajo para una máquina un par de horitas y listo. porque voy a tener el honor de presentar al excelentísimo señor presidente de la República Argentina ingeniero Mauricio Macri. explotaron las líneas presidente Mau explotaron las líneas explotaron por los por lo que nombraste los los jueces ayer y hoy el Cepo que siento como una libertad nos liberamos libertad. Desde los medios masivos surgió entonces un inmediato acompañamiento al discurso gubernamental. los subsidios fueron la escenografía del kirchnerismo o sea el decorado que el kirchnerismo hizo para hacernos creer que estábamos bien y que todo era más barato y no era alguien ponía la plata que venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. El objetivo es instalar un nuevo sentido común y hacer partícipe a la población de cada una de las metas de su política. Estoy fascinada con esta nueva Argentina que está empezando sé que vamos a sufrir sé que va a costar sé que no es fácil sé que tengo que pasar por el aumento de la luz por el aumento de todo. Era mentira que podían tener calefacción que podían tener electricidad que podían tener servicios y no había tarifas reales y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias. Hay una gran fiesta un gran despilfarre y alguien la tiene que pagar bueno nos toca pagarla en este momento. El Estado gastó más de lo que podía emitió de manera irresponsable y generó inflación. ¿Qué heredamos? Nosotros que yo como Argentina que pago mis impuestos y pago fortunas y pago hasta el último centavo y todo en blanco yo quiero saber qué heredamos. Arrancamos con todas en contra después de una década en la cual lamentablemente se nos ocultaron sistemáticamente las cosas que se estaban haciendo mal. Y cuando uno hace las cosas bien al principio hay que ajustarse. Cuando terminen de contraer la herencia explosiva Pero por favor le demos tiempo recién empieza ha recibido un país destruido. La herencia es terrible la magnitud de la gravedad que estamos viviendo es realmente grave entonces va a llevar su tiempo y quizás no alcance un solo mandato. Contrariamente a lo que se pretende instalar la situación económica que recibe el gobierno de Macri es muy diferente a lo que ellos denominan como pesada herencia. Queda claramente evidenciada en el folleto Argentina Tierra de Oportunidades que el propio equipo económico de Macri presenta en el Foro Mundial de Davos en el Foro Mundial de Macri de Macri de Macri